Niños marginados Según la puta gente Pensar dos juntos Pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar Pensar dos juntos Pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar Pensar en mañana Y comprar el pan Pensar en mañana La leche subirá Pensar en esos niños Que mañana morirán Y ese poco dinero Pa' misiles y arsenal Pensar dos juntos Pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar Pensar dos juntos Pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar Pensar todos juntos Pensar, pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar Pensar todos juntos Pensar, pensar, pensar Que éramos nosotros estando en su lugar ¡Adiós! Pensar todos juntos, pensar, pensar, pensar Cañamos nosotros, estando en su lugar Pensar todos juntos, pensar, pensar, pensar Cañamos nosotros, estando en su lugar